Santo Vía Crucis Sellamiento con la preciosísima sangre de Jesús Señor Jesús, en tu nombre y con el poder de tu sangre preciosísima sellamos toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo infernal nos quiere hacer daño con el poder de la sangre de Jesús sellamos toda potestad destructora satánica en el aire la tierra, el agua, el fuego, debajo de la tierra en las fuerzas desencadenadas de la naturaleza en el mundo en el cual nos movemos y en los abismos con el poder de la sangre de Jesús rompemos toda interferencia y acción del maligno te pedimos Jesús que envíes a nuestros hogares y lugares de trabajo a la Santísima Virgen María acompañada de San José, su esposo de los santos arcángeles, Miguel, Gabriel, Rafael y toda la corte de santos ángeles con el poder de la sangre de Jesús sellamos nuestra casa todos los que la habitan y todas las necesidades con el poder de la sangre de Jesús sellamos tierra, puertas, ventanas, objetos, paredes, pisos y aires que respiramos y en fe colocamos un círculo de su sangre alrededor de toda nuestra familia y de los lugares y personas con que nos relacionamos los vehículos y medios de comunicación que utilizaremos como las vías y carreteras y todos nuestros trabajos y actividades para gloria de Dios con tu sangre preciosa Jesús sellamos los actos, las mentes y los corazones de todos los habitantes y dirigentes de nuestra nación para que tu paz y tu corazón al fin reinen en ella te agradecemos Señor Jesús por tu sangre y por tu vida ya que gracias a ellas hemos sido salvados oración a la reina de los santos ángeles salve reina del cielo y excelsa señora de los ángeles tú recibiste de Dios el poder y la misión de pisar la cabeza de Satanás por eso te pedimos humildemente que nos envíes el auxilio de tus legiones celestiales para que bajo tus órdenes y por tu poder persigan a los espíritus infernales luchen contra ellos y nos defiendan contra sus ataques y astucias arrojándolos nuevamente al abismo quienes como Dios santos ángeles y arcángeles defendednos y protegednos bondadosa y dulce madre tú eres nuestro amor siempre nuestra esperanza madre de Dios envíanos a los santos ángeles para que nos defiendan y mantengan al enemigo malo alejado de nosotros amén por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Jesús mi Señor y Redentor yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno propongo firmemente no volver a pecar confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas me has de llevar a la vida eterna amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén primera estación Jesús es juzgado y condenado a muerte te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo Jesús mío que fuiste injustamente juzgado y sentenciado a muerte te ruego por los sacerdotes que sufren calumnias y persecución alientalos a proseguir su camino con el ánimo y la esperanza de despreciar la vida del mundo y nacer a la vida verdadera alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén segunda estación Jesús es cargado con la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que llevaste sobre tus hombros el pesado leño de la cruz hasta el monte Golgota te ruego por los sacerdotes para que carguen con amor las cruces de cada día cruces que los irán perfilando hasta llegar a las altas cúspides de la santidad alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tercera estación Jesús cae por primera vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que caíste por primera vez extenuado por el tremendo peso de la cruz te ruego por los sacerdotes jóvenes que han caído en el pecado tómalos de tus venerables manos e impulsalos a caminar por la vía de la amargura vía que es atajo de entrada a una de las moradas del cielo alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén cuarta estación Jesús encuentra a su Santísima Madre te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu santa cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que te has encontrado con tu Purísima Madre cuando ibas camino al Calvario por el sufrimiento que sentiste te ruego por los sacerdotes para que tengan un encuentro personal con María encuentro que los moverá a amarla y a darle el culo que Dios se merece alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Quinta estación el sirineo ayuda a Jesús a llevar la cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que descansaste por un momento cuando Simeón de Sirene fue obligado a cargar con tu cruz te ruego por los sacerdotes para que lleven sobre sus hombros parte de tu sufrimiento sacerdotes almas víctimas que se compadecen de tu dolor y se asocian a tus padecimientos te ruego para que alivies sus cruces cuando la sientan demasiado pesada alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Sexta estación la Verónica enjuga el rostro de Jesús te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que pagaste el gesto caritativo de la Verónica dibujando tu sagrado rostro en su lienzo te ruego que estampes tu Santa Imagen en la mente y en los corazones de los sacerdotes sacerdotes que sabrán ser fieles en su ministerio porque llevarán grabado el recuerdo de tu sagrada pasión y temerán ofenderte alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Séptima estación Jesús cae por segunda vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que caíste por segunda vez porque te encontraba sumamente fatigado y debilitado por el peso de la Cruz te ruego para que los sacerdotes que suelen caer en los mismos pecados cobren ánimos para levantarse con dignidad y con verdadero arrepentimiento atráelos a las fuentes de tu sacratísimo corazón purifícalos de toda mancha y libéralos de toda culpa alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén octava estación Jesús encuentra a las hijas de Jerusalén te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que consolaste a aquellas mujeres de Jerusalén que lloraban por ti te ruego para que des lágrimas de arrepentimiento a los sacerdotes que naufragan en las aguas putrefactas del pecado llámalos a la oración a la penitencia y a una continua expiación de sus culpas alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Undécima Estación Jesús cae por tercera vez te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que no soportando más las heridas de tu hombro por el peso de la cruz caíste desplomado en tierra te ruego para que los sacerdotes aprendan a vencerse a sí mismos a poner yugo a las tentaciones y a evitar siempre caer en el pecado fortalécelos en su espíritu para que caminen como peregrinos ligeros de equipaje en busca de la patria celestial alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén décima estación Jesús es despojado de sus vestiduras te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que fuiste ultrajado y maltratado en el momento en que te despojaron de tus vestiduras te ruego para que los sacerdotes conserven el pudor y el respeto a su cuerpo como templo del Espíritu Santo te ruego por los sacerdotes que han faltado a su voto de castidad concédeles la gracia de refrenar sus impulsos viviendo una continencia perfecta alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén décima primera estación Jesús esclavado en la Cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que fuiste terriblemente maltratado al ser crucificado y extendido tu adorable cuerpo en la Cruz por los méritos de tus sagradas llagas te ruego para que los sacerdotes depositen a los pies de tu Santa Cruz sus vicios imperfecciones y esclavitudes dale sed por la salvación de las almas almas que serán atraídas por su vida de ejemplo y de santidad alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Décima segunda estación Jesús expira en el árbol de la Cruz te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que expiraste en el árbol de la Cruz junto a tu discípulo amado y tu Madre Santísima te ruego para que los sacerdotes mediten en los dolores angustias sufrimientos y tribulaciones que padeciste por amor a ellos y a nosotros te ruego para que vivan y mueran santamente abrazados a tu Santa Cruz cruz que es galardón de oro que adentra a las almas al cielo alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén decima tercera estación Jesús es puesto en los brazos de la Santísima Virgen María te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que fuiste entregado en los brazos de María cuánto dolor hubo contenido en el corazón de tu madre al contemplar tu cuerpo desfigurado y martirizado te ruego por los sacerdotes que padecen soledad llévalos al regazo virginal de tu madre celestial y hazles comprender que teniéndola a ella a ti te tienen porque son dos corazones unidos en el amor y traspasados por el mismo dolor alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén décima cuarta estación Jesús es colocado en el sepulcro te adoramos oh Cristo y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo sufriente Jesús mío que fuiste depositado en un sepulcro nuevo y prestado te ruego para que los sacerdotes vivan en una continua preparación para la muerte pongo en tus benditas manos los sacerdotes que en esta hora están en agonía y los que ya han partido de esta tierra a la casa del Padre Eterno alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre triste y afligida al pie de la Santa Cruz gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua concédele Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua almas santas almas pacientes almas cautivas rogada a Dios por nosotros que rogamos por vosotras para que el Señor os dé su gloria os dé su gloria amén por las intenciones del Santo Padre Francisco para ganar las indulgencias de este Santo Viacrucis Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias a Dios